Mira, Gerardo, Gerardo, Díaz Canel, miren, esta es la obra de la revolución en 62 años, miren, miren las calles, miren las calles, esto es obra de revolución. Miren, ¿de qué caldoza van a hablar en 62 años? ¿De qué caldoza de los CDRs están hablando si ya no hay ni para comer? Cuando un boniato, una libra de boniato, cuesta 20 pesos, miren, ¿de qué obra tú estás hablando y de qué obra están hablando ustedes? ¿Cuál es la obra de la revolución en 62 años? Miren las calles, miren, miren estas calles, miren qué cosa más bella, miren, miren. Estás hablando de caldoza que hace muchos años que aquí ya no se celebra ni 26, porque no hay que comer. ¿De qué están hablando? Miren, esta es la obra de la revolución en 62 años, miren, miren. En esta casa viven cuatro niños, miren, miren las condiciones, miren las condiciones. Mimi, 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 a ti que te dijeron que a las madres con más de cuatro hijos se les iba a dar una vivienda, miren. Ese hombre se sacrifica. Miren las condiciones en que vive. Miren, y ese hombre se sacrifica. Mira, mira, aquí va. Mira, se sacrifica. El día entero dando rueda en una bicicleta para ponerle el plato de comida a sus hijos. Mira, un hombre honrado, bueno, y cuántas veces le han quitado sus cositas que la vende para traerle el plato de comida a sus hijas. ¿Eh? Miren en las condiciones en que vive. Miren dónde está la casa que se le ha dado, que le quedaron de dar a esas personas en las condiciones en que viven con cuatro hijos. ¿De qué tú estás hablando? Esta es continuidad. Esta es la verdadera continuidad. Ahí tienen. Miren, esto es continuidad. Este, esto es revolución y continuidad. Continuidad a pobreza. Continuidad a hambre. Continuidad de qué. Esta continuidad. Esta continuidad no la queremos nosotros. Miren las calles en estos momentos. Miren. Miren. Esto es una calle. Esto es por mostrarle un pedacito nada más. A Díaz Canel. A Gerardo. Gerardo. A ver, ¿por qué no caminas? Esto. Miren. Ahí viven personas que, por favor, miren cómo tienen que recoger botellitas, botellitas y andar por ahí, por los basureros recogiendo botellitas y cositas para mantener y sostener a sus niños en muy pésimas condiciones, que no tienen divisa, que no les entran divisa. Esto es por mostrarles una pequeña parte de aquí, de mi barrio. Un barrio humilde. ¿Dónde? No, no, ya se lo estoy diciendo. Como pasan trabajo, tú y tu mujer andan por los basureros recogiendo laticas, laticas para mantener a sus hijitos. ¿No? Miren ahí, miren. Miren. Yo les voy a mostrar. Esto es lo que ustedes dan. Miren, miseria. Miren en las condiciones en que viven esta gente. Miren. Miren los techos. Miren. ¿De qué me están hablando? Miren. Miren lo que hacen. Meterse para basureros a recoger laticas para poder darle a sus niños un plato de comida muy mal dado porque no es buena su alimentación. ¿De qué nos están dando? Miren esa soya. Miren. Miren. ¿Eh? Esto es lo que ustedes nos han dado en 62 años. Revolución es revolucionar. Es cambiar todo lo que debe de ser cambiado. Es momento del sentido histórico. Tenemos que cambiarlo. Esta es la historia de nosotros, cubanos. Esta es la historia de nosotros. Nosotros queremos una Cuba libre. Libre. Que tengamos libertad de prensa. ¿Por qué no nos apoyan a nosotros? ¿Por qué no nos ponen a una prensa que nos respalde a nosotros y andan detrás de estas personas que hacen público la realidad de Cuba? ¿Eh? Yo no sé hablar muy bien porque yo soy enfermera. Yo no soy ni periodista ni nada. Pero sí quiero mostrarles a ellos la pobreza en que se vive y el hambre en que se vive. Las necesidades en que se vive aquí. Miren esto. Miren esto. No dudes tú que el que esté allí en la moto son la gente de la seguridad. Vaya. Miren. Esto es por mostrarles una pequeña imagen. Pequeñita. De donde yo vivo. Pusieron agua. El agua la pusieron. Tiraron ya pollo. En el mercado sur. Para que la gente haya alegrado con esa miseria. Miren que no se puede ni caminar. Esto es revolución. Esto es la continuidad que ustedes nos quieren dejar a nosotros. Hay que ser cínico, caballero. Esto es por no vaya. Esto es un pedacito de calle lo que estoy caminando. Esto es un pedacito de calle. Lo que estoy caminando. Esto es un pedacito de calle lo que estoy caminando. Miren. Miren. Por demostrar. Miren. Eso es solamente para demostrar. Un pedacito. Caballero. Caballero. Vamos a levantarnos. Nadie puede contra un pueblo de pie. Que seamos. Por favor. Tengamos dignidad. Principio. Uno no puede tener doble moral. En la vida. Miren. Esto es para llegar hasta aquí. Porque si yo sigo caminando. Yo recorro el guin. Yo recorro el guin. Yo recorro el guin. Si yo sigo caminando. No se cambien. Por un kilogramo de pollo. Ni por una bolsita de aceite. A nosotros nos esperan cosas mejores. Este 15 de noviembre. Tenemos que cambiarlo. ¿Y quién lo puede cambiar? Nosotros el pueblo. ¿De qué injerencia? Hablan Gerardo. Y habla. Díaz Canel. Y habla. De que los Estados Unidos. Y de lo que los Estados. Miren. ¿Y de qué bloqueo? El bloqueo no lo sostienen ustedes. Díaz Canel. No lo sostiene usted. Raúl Castro. Entonces ustedes están defendiendo la finca de ellos. Las riquezas de ellos. Y nosotros pasando hambre. Pasando necesidad. ¿Cuántas personas se han muerto por la COVID? Y hoy la gran potencia médica. Mira. A mí no me vengan a hablar de potencia médica. Porque nadie. Déjame coger. Porque tengo que meterme los pies en el charco. Nadie. Me puede hablar a mí de potencia médica. Cuando no hay medicina ni hay nada. Y las cosas donadas. No las han vendido. Las ropas que envían. Ropas de trapichopi. Bueno. Hay una tienda que la gente así lo dice. Vamos para la tienda de trapichopi. Que son ropas donadas. De uso. Y no las vende el Estado. Medicamentos de donación. También no los venden. No nos los regalan. Entonces. ¿De qué mierda están hablando? Me disculpan la palabra. Porque me he encabronado al ver. Algo ahí. Ay. Mira Gerardo. Lo rojo significa sangre. Lo blanco pureza. Nosotros vamos a salir. Mira. Yo. Realmente. Ni preparada estaba para esta. Directa que estoy haciendo. Mira los basureros. Porque no hay ni en qué botar la basura. No hay ni en qué botar la basura. No hay nada. En carro de comunales. Aquí no hay nada. Yo me iba a preparar. Porque quería hacer una. Una directa. A Candido Fabré. Que me han encantado. Su música. Una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando cantaba con la original de Manzanillo. Estoy ahogada porque es que yo. Desde yo ver tanta. Vaya. Me. 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 Me incomodé. Soldado. Gerardo. Un héroe. De la República de Cuba. Mijo. Qué héroe. Héroe sería si te pusieras del lado del pueblo. En Cuba no hay más que pobreza. Nosotros. Todo lo que se habla en la televisión. Humbertico. Todo lo que tú hablas es basura. Para no decir otra cosa. Es basura. Mi amor. Este país está siendo sostenido. Por eso es que ustedes le llaman gusano. Que se han tenido que ir arriesgándose su vida. Que ustedes lo han separado de su familia. Y son los que nos sostienen a nosotros. Son los que sostienen a este país. Con sus remesas y sus recargas. Qué Estados Unidos son ellos. Son nuestros hermanos cubanos. Son nuestras familias. Que se han tenido que ir del país. Y muchos no han podido entrar ni ver más a su familia. Y desde allá ayudan económicamente a su familia. Porque sienten el dolor de nosotros. Entonces no estén hablando de recarga. Ni de lo que me llega. 200 dólares. Humbertico. Aquí en Cuba no es nada. Un teléfono. Un móvil. En Etexa vale 355. Y Etexa cuando te lo vende. Ya te lo vende jodido. Porque todo lo que tú hablas no es privado. No es nada privado. Todo lo que tú hablas. Ellos lo saben. Con las líneas es igual. Te roban el saldo. Te roban el bono. Entonces. Pónganse del lado del pueblo. Pónganse del lado del pueblo. Y no se pongan a estar cuidando. Mira. A Díaz Canel. Díaz Canel está rojo. Mírenle la cara. Rojo. De comer tanta carne de re. Que nos cojan a nosotros. Con una libre carne de re. Para que tú veas. Y no nos meten 20 años por las costillas. ¿Eh? Vaya. Yo es. En estos momentos. Yo vi eso. Y me he quedado muerta. Muerta. Nosotros vamos a salir. Nosotros hemos pedido una marcha pacífica. Ustedes han inculcado el miedo. El terrorismo psicológico. Como lo he llamado yo. A la población. De que nosotros vamos a vandalizar. De que nosotros ya. El mismo discursito. Todo el pueblo sabemos lo que son ustedes. Que muchos tengan miedo. Es por el terrorismo psicológico. Que ustedes le han hecho. Le han metido al pueblo. Después de hambre. Después de enfermedad y muerte. Tantas muertes que han habido. También es un terrorismo psicológico. ¿Cómo se le llama eso? ¿Qué nombre tiene eso? ¿Eh? ¿Qué nombre? ¿A qué nombre ustedes mismos se puedan tener? ¿Se puedan poner ustedes mismos? ¿Eh? Yo estoy. Vaya. Cándido Fabré. Me voy a vestir del blanco. Yo creo, Cándido. Que ya te vuelvo y repito. Me encantan las canciones de Cándido. Y cuando cantaba con lo original más. Este. Pero Cándido. No te voy a decir algo. Yo creo que tú eres una de las. De los cubanos esos confundidos. Yo creo que ahora que te quieres vestir de blanco. Te estás poniendo de lado. Lo que quieres decir. ¿No? A mi interpretación. Es que te vas a poner del lado del pueblo. Lo que no tienes es valor. Para decir. Me voy a poner del lado del pueblo. Porque vas a perder. Yo pienso que en San Luis donde tú vives. Deben de haber bastantes ranchitos. Bastantes familias pasando hambre. Así que ponte del lado de la historia. Del lado del pueblo de Cuba. Este es el momento. Este es el momento cubano. De tú alzar tu voz. De tú salir y decir. Queremos libertad. Nosotros sin agredir a nadie. Con civismo. Vamos por nuestra libertad. Queremos libertad. Y estar ahí. Mantenernos ahí en las calles. Que sean ellos los que nos repriman. Lo que es. Que el mundo vea realmente. La cara de ellos. Que ya el mundo sabe. Porque ya se les ha caído la careta. Ante todo el mundo. Al menos yo. Por mi parte. Sigo diciendo. En forma singular. Yo. No me voy a retractar de nada. De lo que he dicho. De lo que he hecho. Voy a seguir del lado. Porque si fuera otra. Me callara la boca. Y no dijera nada. Voy a seguir del lado de mi pueblo. Voy a apoyar mi pueblo. Voy a salir el 15 por ahí. Voy a salir con mi uniforme blanco. Con mis cíos de la mano. Voy a salir. A pedir libertad. Libertad para los presos políticos. Democracia. Necesitamos un cambio. Pero un cambio en general. Cambio de la constitución. Cambio de sistema. Un cambio radical. Nosotros no queremos injerencia de ningún país. ¿Quién te dijo eso a ti? Eso es lo que tú le estás haciendo ver a estas personas que no tienen un móvil para conectarse y ver la realidad. Que lo que solamente ven es el noticiero. Yo hace bastantes años que no veo en mi casa. No se ve televisión ninguna. No, 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 no. Ya a, por lo menos a mis hijos, a mis dos hijos chiquitos no me los van a adoctrinar. Ya, es que ya yo les he dicho la verdad. Les he enseñado la verdad. Porque estoy viviendo en el monstruo y le conozco las entrañas. Y como dijo José Martín, no hay tiranos que pueda con un pueblo de pie. Vamos a llenarnos de valor, de conciencia, de prestigio, de moral, de todo. Vaya, no sé ni cómo explicarles a ustedes. Porque ya vuelvo y les digo, no he estudiado ni paraperiorismo ni nada. Yo soy una, yo soy enfermera. Yo soy, en lo que hago es lo que soy buena. El mensaje que le quiero llegar es a estas personas que quieren mantener sus bolsillos llenos y a su pueblo muerto de hambre, muerto de necesidades, de escaseces. Ay, que somos continuidad, continuidad de pobreza, de hambre, de miseria, de todo. Hablando de los Estados Unidos, no sigan hablando mismas mierdas de los Estados Unidos. Que nosotros nos mantenemos gracias a esas personas que envían las remesas y que hacen la recarga. Porque ni siquiera el dinero que nos envían por las tarjetas nosotros lo podemos coger en las manos. Eso yo no sé ni dónde se queda, lo deben de coger ustedes porque no quedan... Nosotros no lo podemos coger en las manos, están en las tarjetas. Fuera. Los envíos también, los envíos que se hacen de comida. ¿Cuántos no le cobran a estas familias para hacernos llegar a nosotros la medicina, los paqueticos? Y a ver, es con eficiencia porque a mi hijo su papá le envió, no sé, creo que cuando iba a cumplir 11 años. ¿11 años? No, cuando iba a cumplir 10 años y hace poco fue que apareció el dichoso paquetico ese. Que yo he tenido a David sin medicamento y su papá nunca me pudo conseguir el medicamento allá. Gracias a Bárbara, abuelo, y lo repito, que me pudo enviar el medicamento de mi hijo. No traten, a nosotros no nos van a confundir, a nosotros no nos van a confundir. Ay, Fabré que sacó esa canción de que él se vestirá de blanco como médico y enfermera. Mira, mira, respétate, que hay muchos de los médicos y enfermeras que no han alzado su voz, pero sienten lo mismo que siento yo. Y que no han tenido, bueno, yo se los respeto. No sé por qué no tienen el valor de hacerlo. Las enfermeras, nosotras, si los médicos pasan trabajo, nosotros pasamos el doble del trabajo de los médicos. Y nosotros tenemos que estar innovando cuando no tenemos una sonda, cuando no tenemos un colector de orines, cuando tenemos que estar innovando. Y pasando trabajo, y rompiéndonos las cabezas, con jeringuillas de cristal, que cuando le haces así que vas a pasar, el medicamento es más lo que se bota que de lo que nosotros le podemos pasar de medicamento al paciente. Con unas agujas de hace 500 años atrás, metálicas, que no tienen el bies y les bolo, tienes que hacerle así al paciente para que le entre la aguja. Mira, ya me he incomodado con lo que he visto hoy. Si van a meterme presa, si me van a... no me importa, ya no me importa. Pero estoy cansada de ver como hablan tanta basura. Porque es lo que hablan. Cuidando a sus bolsillos. ¿Por qué no se sientan a dialogar con Junior en la mesa redonda? Con Junior, con esta muchachita, con todos los de archipiélago, y hacen un intercambio para que ustedes exponen su lado. ¿Y nosotros exponemos al lado nuestro? ¿Por qué nosotros queremos un cambio? Ah, porque no les conviene. ¿Por qué la televisión cubana no salió el 11 de julio y tumbaron el internet para que el mundo no viera? No, ustedes tienen que mantenerse dentro de los edificios a proteger al edificio. En vez de la televisión salir, apoyar al pueblo. ¿Por qué? Porque aquí todo es de ustedes. Bajo el dominio de ustedes. Ya es, mira, se acabó. Se acabó. Ya somos muchos los que decimos, no aguantamos más. ¿Qué va? Cuba no aguanta más. Y vamos a salir. Vamos a salir por un cambio. Sin violencia, ¿no? Como ustedes dicen que nosotros nos vamos a violentar. Que vamos a acabar. Que vamos a cometer hechos vandálicos. Aquí los que han cometido hechos vandálicos son ustedes. Aquí los que han cometido un terrorismo psicológico, como digo yo. Que qué más que eso. Oiga. Oiga. Utilizar la mente de la persona. Ahí, ahí, ahí. Y esa persona estar aguantando hambre, desnudez y mucho más. Vaya. ¿Para qué les voy a decir? Entonces, tenemos que hacerlo. Si no lo cambiamos nosotros, ¿quién lo va a cambiar? Porque ustedes no se enfrentan y no tienen los pantalones de meterse allí. Mira, ese terreno que tienen los estadounidenses es de aquí de Cuba. Porque ustedes no tienen los pantalones de ir allí y sacarlos de ese pedacito que tienen. Y de arremeter contra ellos. Ah, contra nosotros, que somos un pueblo desarmado. Contra nosotros, que ustedes van a arremeter. El viejo ese que estaba ahí con Gerardo, ni con un azabuco, un azabuco de tela que eso no protege nada. Señor, quítese ese azabuco, que eso no protege. Que eso no protege. Los azabucos buenos que han entrado a donaciones los tiene Díaz Canel y toda su familia. Y la piñita de la altura. Porque nosotros, a mí nunca me dieron un azabuco bueno. Me dieron dos azabuco verdes de tela verde así y para la mierda. Ya estoy hablando ya como cubana. Voy a hablar a los cubanos. No voy a estar buscando palabras... No, 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 no. A los cubanos. Fajar yo toda la noche, que lo saben. Que hay una compañera mía que relevo todas las noches, que ella lo sabe. Vivo fajar desde que entro. Las sábanas ripiá. ¿Qué es eso? Dejar solamente siete sábanas, cinco sábanas para toda la noche. Cuando vienen más pacientes. Ripiá, que lo que da es asco brindarle es un paciente. Ya estoy incómoda. No me hagan hablar más. Porque si me pongo a hablar... Yo nunca tuve una bata para protegerme, teniendo niños chiquitos aquí, teniendo un hijo enfermo. Fajá. ¿Por qué no me dejaron la bata? ¿Por qué no me dejaron una medida de protección para yo protegerme? Ah, no, el ropero dice, el ropero no manda. ¿Y saben que yo soy así en el hospital? Yo soy así. Yo soy así. Y a mí hay que dejarme las cosas. Hoy me llamó mi jefa. ¿Cuándo te vas a incorporar a trabajar? Le dije, yo me voy a incorporar. Después que pase el 15, yo me voy a incorporar. Pero tú sabes la situación mía, que no pasa nada conmigo allí en el hospital. O si pasa, el mundo sepa. Si pasa algo cuando yo me incorporé a trabajar. O tienen la cobardía de ir al hospital y sacarme de adentro del hospital o esperar a que yo salga de mi guardia para meterme presa. Que el mundo lo sepa. Eso es de cobarde. De cobarde. Por decir lo que siento. Siento, siento que tenemos que cambiar esto porque miles de veces en estos momentos no lo estoy pasando. Pero miles de veces tuve que tocar las puertas de mis vecinos aquí, de mis vecinos para pedirle un plato de comida para David que no lo tenía. Miles de veces me fui sin comer para una guardia y mis médicos darme su comida en el pantry médico para yo comer. Las pantristas dejarme un poquito de leche para yo traer para la casa. Miles de veces yo pasé eso. Yo sí sé lo que es el impacto del hambre porque no me da pena decirlo. Yo he pasado hambre. Yo he tenido que, vaya, lo que yo he pasado, solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Así que levántense con fuerza. No, contra un pueblo nadie va a poder. Ellos no van a tener cárcel, aunque ya vivimos en una cárcel. Porque Cuba es una cárcel. La cárcel del sin fin. Pero bueno, ellos no van a tener cárcel para todo un pueblo. No se cambien. No sean tan bajos. Las personas estas que, ay, mira, ahora mismo que trajeron un pollo y trajeron. No se cambien por tan poca cosa. Si ustedes saben que nosotros no teníamos nada. Ahora porque viene el 15 y quieren mantener al pueblo. Y la comida de reservas que ellos tenían para ellos, para lo que es la FARA y eso están sacando. Mira cuando habló este de la FARA, del Minin. No, que estamos procesando oxígeno, pero es un algo, no todo. No, hay que darlo todo porque por el ser humano está por encima de todas las cosas. Hay que hacer todo el oxígeno, pero hay que hacerlo. Porque es para los hospitales. ¿Qué tú vas a reservar? Mija, esta es la reserva. Nosotros nunca íbamos, vamos a tener aquí una intervención militar, como ustedes han dicho. Hay todo. No. Así que vamos, por lo menos yo me voy. Yo en el nombre de Jesús voy a salir con mis hijitos. Por ahí, para allá. Y con mi Biblia, porque yo he puesto a Dios sobre todas las cosas. En la mano. Y que vayan a hacer lo que vayan a hacer conmigo y con mis hijos. Así que a las madres, si ustedes, vuelvo y repito, no hacen nada hoy por sus hijos. Vaya. No sé ni qué palabra darle, ni qué mencionar acerca de ustedes. Porque qué una madre no hace. Qué una madre no hace por un hijo. Qué una madre no hace por un hijo. Entonces, a Fabré te ha quedado, yo lo he tomado. Si te vistes de blanco, estás del lado de nosotros. Vaya, te doy esa, ese break, ese desafío. Si sales de blanco, estás del lado de patria, vida y libertad. Ese es el mensaje. Gerardo, a todos los que se han puesto estos pañuelos rojos. El rojo se llama derramamiento de sangre, que es lo que tal vez a lo mejor ustedes puedan hacer con nosotros. Embarrarse sus manos de sangre. No nos quieren dejar marchar. Sin embargo, primero de mayo, por todos los centros de trabajo. Váyanse para allá. La gente ahí parada, no sé cuántas horas, oyendo aquel discurso. Y aplaudiendo y comiendo basura. Elian, váyase para allá. Elian, mijo, tú tenías que haberte quedado en los Estados Unidos. Bueno, aquí debe de estar a lo mejor algo cómodo, porque como ya tú sabes, o ustedes saben. ¿A los cinco héroes? Ay, Dios mío. Yo estaba encerrada igual que muchas personas, adoctrinadas. ¿Cuántas veces yo también marché y fui a los desfiles? Ay, libertad para los cinco héroes. Mira, no voy a decir ni la palabra ni lo que siento en estos momentos. Ni lo que siento en estos momentos por los cinco héroes. ¿Héroes de quién? Porque de nosotros, nada. Vuelvo y repito. Estábamos en una burbuja. Y yo antes, antes, porque como todo, adoctrinado. Pero desperté. Y no me puedo callar ante la realidad. Esta es mi realidad. Mi mensaje es patria, vida, libertad. Voy a seguir adelante. Voy a salir al 15 con más fuerza que nunca. Favre, te invito. Si te vistes de blanco como has posteado en tu página de Facebook, eres un patria y vida. Sin palabras. Vaya. Ay, Dios mío. Y a ustedes. Martí, no es de ustedes los revolucionarios. Martí es de todo el pueblo de Cuba. Martí es de todo el pueblo de Cuba. Así que, ustedes ahora están en el Gerardo, están en La Habana, en el Parque Central, en el Monumento de Martí, como que aquellos, ya para que los que están allá en La Habana no vayan, no se dejen intimidar. Vayan vestidos de blanco, con su rosa blanca. Vayan. Que Cuba no es de ellos. Cuba es de todos los que nacimos aquí en Cuba. De todos los cubanos. Y esto, si hay que cambiarlo. Porque hay necesidad y no urge. Porque hay hambre. Porque hay miseria. Porque hay miles de necesidades. Porque se nos violan el derecho de pensar, de expresarnos, de sentir. Nos amedrantan, nos viven amenazando con nuestra familia, con nuestros hijos. En la UNICEF, le hago un llamado a la UNICEF. Aquí en Cuba no hay cuidado para los niños. No de que por la vacunación, por la vacunación. Entra a Cuba para que tú veas el hambre que están pasando los niños. Para que tú veas el hambre que pasan los niños y las necesidades. A los siete años de edad se les quita la leche a los niños. Y un paquete de leche aquí vale 350 pesos. ¿Quién puede dar eso? ¿Quién con un salario? ¿Quién con un salario? Mira, no voy a seguir hablando porque es que tengo tantas cosas que decir y que sentir. Y me voy a expresar mal y voy a decir. Como lo que soy una cubana, voy a empezar a decir malas palabras y no lo quiero decir. De tanta... Que me da como la gente hablan tantas cosas incoherentes. Porque deben de estar mal de aquí. Hablando cosas vaya incoherentes. Apoyando a un sistema fallido. Que nos ha traído por más de 62 años. Ya va a ser 63 años. Hambre, necesidad y de todo. No, porque tú le debes a la revolución. Yo a la revolución no le debo nada. Nada, nada le debo a esta revolución. Nada. Fíjense, porque aquí yo antes, ya yo no pago. Yo pagaba MTT. La del sindicato del hospital lo sabe que yo lo pagaba completo para salir de eso. MTT, CD, refederación, sindicato. ¿Cuánto nos salía? Los uniformes de nosotros no son gratuitos. Valen bastante caros. Y bastante malos que salen los zapatos. Una semana ya están partidos. Así que yo no le debo nada a los que me dicen. Le debes a la revolución. A la revolución no le debo nada. La revolución me debe a mí. Me debe a mí. Que bastante hambre. Me he hecho una profesional. Soy técnico medio en soteña. Soy enfermera. Y no tengo nada. Lo que tengo ahora es esto. Gracias a Alexander Álvarez. Así que mira. Allá arriba hay un Dios. Y ya les llegó el momento. O ustedes hacen así y dejan al pueblo de Cuba tranquilo. A que nosotros podamos tener democracia. Y haya un plebiscito. Y podamos decir no queremos más comunismo. Si, pues miren. Yo voy a ser sincera. Porque a mí me gusta ser sincera. El pan, pan. El vino, vino. Y los que me conocen saben que soy así. Si tú no sirves, te digo. Tú no sirves. Y lo saben que es así. Pues miren. Yo no quiero un comunismo. Yo quiero capitalismo. Donde las personas. Porque yo no. Yo quiero trabajar como lo que soy. Como enfermera. Donde las personas. Puedan crear sus propias empresas. Y desarrollarse. Pero también el gobierno se va a beneficiar. Porque ellos le van a aportar. Y vamos a construir a Cuba. Una Cuba diferente. Yo sí quiero un capitalismo aquí en Cuba. Yo sí quiero que haya un plebiscito. Yo sí quiero que se nos respeten nuestros derechos de pensamiento. Y donde haya derechos humanos. Que no lo tenemos. Aquí se nos violan todos los derechos humanos. Que lo sepan todas las instituciones mundiales. Entren. No digan cuándo ni nada. Entren a Cuba. Entren normal. Como un ciudadano de cualquier otro país normal. Y entren y vean la realidad en Cuba. Vean la realidad. Entren en el corazón. No vayan a los hoteles. A nosotros los cubanos nos quitan las comidas y los ponen en los hoteles. Allí todo es maravilloso y todo es lindo. Yo nunca he podido ir a un hotel de eso. Jamás. Jamás en la vida yo he ido a un hotel. Ni a un restaurante. Yo es casa, trabajo y trabajo, casa. Aquí todo el mundo sabe que yo no salgo. Es de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y la ropa mía. Yo no tengo ropa. Yo mi ropa de trabajar. Que lo sabe mi compañera. Está ahí viéndome. Ay. Te amo mucho, Eliane. Mi ropa de salir es la de eso. Porque me he sacrificado. Dejo de comprarme ropa. Porque la comida así no le puede faltar a mi hijo. Para yo hacer esta casa. Que estoy empeñada con el Estado. Pagando créditos y cosas. Así que mira. Voy para la calle. A mí no me detiene nadie. Patria, vida y libertad.